¡Muy buenas noches! Hoy es un día muy especial para todo el equipo de Sigue la Noche Porque estamos estrenando un nuevo horario Y un super contenido que ustedes no se podrán separar ni un minuto de su televisor Esto es Sigue la Noche con Pamela Y con ustedes, Pamela Sue Estoy que brillo más que... Bueno, no voy a decir el Faro Colón porque el Faro Colón yo creo que ni iluminado está Pero aquí estamos nosotros estrenando un nuevo horario Un nuevo formato que esperamos que ustedes puedan disfrutar de principio a fin Es nuestra primera vez a las 11 de la noche Y es que, señores, cada primera vez es especial Hay primeras veces que nunca se olvidan Así es, uno nunca olvida esa primera vez Hay primeras veces que son buenas, otras que son malas Hay malas que se convierten en buenas Buenas que se convierten en malas Pero la primera vez nunca se olvida Señores, yo recuerdo esa primera vez Y única vez que me han dicho Estás embarazada Estás embarazada, estás esperando tu primer bebé Cuánta emoción, cuánta emoción Hasta que comenzaron los cambios físicos Todo comenzó con la nariz Ustedes recuerdan la inversión que yo hice Fuera en Miami, fui de Miami a arreglarme la nariz La nariz se me desabrochó en el embarazo Y eso yo nunca lo voy a olvidar Pero son de esas experiencias que son malas Esa primera vez que se convierte en buena Porque ya luego recibí mi bebé en brazos Alonso, muy tierno, muy hermoso De paso, 8 libras y media Todo un hombre Y ahí todo cambió Ahí se convirtió en buena Pero luego viene esa primera vez El primer baño del bebé Ese primer baño Yo no lo recuerdo Porque yo nunca lo bañé Nunca pude ponerle un dedo encima en el baño Tengo que aprovechar para agradecer a mi madre Que durante un mes completo Religiosamente, señora, iba a mi casa A bañar a mi hijo Porque a mí me daba pavor Y ella está por ahí A mí me daba pavor Agarrarlo, estregarlo Era, bueno, pude superarlo Al mes pude superarlo Pero la verdad es que la maternidad Es de esas cosas que se vuelven En algo completamente positivo al instante Pero hay muchas de ustedes Que yo me imagino que ni siquiera han sido madres Entonces, para ustedes Yo sé que recuerdan esa primera vez Que llegaron a sus casas Con el solazo afuera Amanecidas completamente Y no estoy hablando de un 31 de diciembre Para que no entendamos Ustedes saben de qué yo le estoy hablando Con los tacos en la mano El maquillaje todo corrido Y caminando de puntillas Cuando uno abre esa puerta Y al primero que se encuentra en la sala Es al papá Señores, imagínense la voz de José Guillermo Sué En sílaba diciendo mi nombre Pamela Más atrás del apellido Sué Y gracias a Dios que Sué Es mi apellido Que es corto Así como que pasa más rápido El efecto del miedo Y automáticamente se te olvida Todo lo que gozaste Y la razón por la que llegaste Amanecida Pero Esa es una mala Una buena Que se convierte en mala Pero al final Después todo entra en cosas Porque ellos también lo hicieron O sea que Total Ellos saben Ellos saben lo bueno que es Esa primera vez Pero esta es nuestra primera vez aquí Nuestra primera vez De muchas noches Que vamos a pasar juntos Divirtiéndonos Pasándola bien Con el contenido De Sigue la noche Hoy lo vamos a gozar Así que usted No se despede de su televisor Que apenas comenzamos De muchas gracias Probut de滞 No se despede de su televisor